Hola y bienvenidos fans de ReviaGames, soy Leviator y estamos aquí en Doom, continuando donde lo dejamos, en el Reino de los Titanes, o así se llama este lugar maravilloso. En el anterior episodio eliminamos al Ciberdemonio y ahora pues habrá que continuar. No queda mucho pero, en teoría, lo he mirado, le he echado un ojo y es que los tres bosses están seguidos, ¿no? O sea, no queda mucho. Yo creo que tres, cuatro episodios, no queda mucho, no queda mucho. Gracias a la biblioteca, los laboratorios Lázaro, has descubierto información, bueno, sí, el crisol, ¿no? Es la cosa esa que parece una llave. Poder utilizarlo para volver a la Torre Ajen. Ahora, el Reino de los Titanes, al lío. También tengo que pensar que voy a grabar a continuación, no tengo ni idea, no lo sé. ¡Hola! ¡Oh, qué guapo! Mola, son... ¡Oh, qué guapo! Son super cadáveres. Me ha molado la calavera inicial esa. Vale, voy a ponerme... no, voy a ponerme algo. Tengo 17 de mejora de arma, yo que sé. A ver, esto... es que la de ráfaga no la voy a usar porque me conozco y no la voy a usar. Esto lo tengo ya a tope, esto lo tengo ya a tope. Las balas atraviesan, yo que sé, por ejemplo. Consegué 5 bares en 5 segundos usando el Gotor Gatling. Ah, 5 bajas, 5 bajas. Vale. Reduce el tiempo máximo. Vale, esto está bien porque a veces tarda mucho. Te mueves a la velocidad máxima mientras haces zoom. Vale. Esto me va un poco de igual, pero... Y esto ya lo tendremos en otro momento. Luego el traje. Tengo 3. Es que el... Es que... Aumenta la capacidad de equipo, reduce el tiempo de carga. Me podría esperar. Aumenta los efectos potenciadores. Me voy a esperar a tener 4 y ponerme algo guay. Madre mía. El calavero ese gigante mola bastante. Este es una... La era de su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones. Y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Es que no me quiero oír. Sabían que vendría como siempre había hecho e iba a hacer. Para darse un festín con su sangre. Pues solo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos. Y su poder seguía creciendo rápido e imparable. Hablan de ti como... Los demonios te temen. O sea, eres lo peor de lo peor. O sea, los malditos demonios te tienen un miedo a otro. O sea, los malditos demonios te tienen un miedo a otro. A ver. Deja de moverte. Ahí. Es que hay más. Muere. Sí. Hasta luego. Venga, a ver. ¿Por dónde es? Ah, qué bien. Es un pasillo. Ok. No se ve una mierda. No es nada. Es una sala cuadrada. A ver, vámonos. Música. De algo que no estoy viendo porque no hay nada. Ese es distinto. ¿Está muerto? No. Venga ya. Madre mía, chaval. Ahora. Hola. Hasta luego. Ni no ni. Dame vida. Dame vida. Vale. No me quiero dejar nada. Ni fancos, ni nada. Pues están todos allí. Aquí no hay nada. Están todos en aquel lado. Ah, ah, ah. Típica calavera que explota. Un clásico. Más cacodemonios. Uy, hasta luego. Ja, ja. Habéis muerto. Sois caca. Algo me dice que es el suelo. No. No se toca. Solo cinco, ¿en serio? Ah. Te he quitado uno de vida, ¿sabes? El suelo. ¡Eh! Te he visto. He visto algo. Lo he visto. Lo sabía, ¿ves? Que se ha abierto. ¿Y al otro lado? ¿Qué ha abierto? ¿Ha abierto algo? Ah, míralo. ¡Ajá! Un genio. Dámela. Venga, ahora sí que me puedo poner algo. Mira, me voy a poner la resistencia al daño lento. Bueno, no, es que tengo cuatro. Aumenta la velocidad son las acciones. Venga, va. Esta. Intercambio a modificaciones de arma más rápido. ¡No! ¡Qué asco! ¿Por qué lo he comprado? Si yo no hago eso nunca. Si yo me compro una modificación y paso de comprarme otra. Me da pereza. Además, la otra suele ser muy mala. ¡Oh! Esta es la buena. ¡Ey! Vida. ¡Bum! ¡Oh! Me la comí. Tecnicamente me he llevado más de una baja con esto, ¿eh? ¡Uf! ¡Calla! ¡Oh! Madre mía. No hay nada que hacer. ¡Ey! ¡Bien! ¿Ves? Golpe doble. Eso quería. Es que quiero potenciar esta al máximo, pero cuesta matar dos tíos de un golpe. No es tan fácil, vaya. Pero depende de su posición, no de mí como tal. Aquí no hay nada. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Sabemos. Vale. Hola. Poneos juntos. Poneos juntos. ¡Jope! Poneos juntos, leche No, os habéis separado Ven, poneos aquí, poneos aquí Ven, 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 ven Aquí, aquí, juntitos Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Un poquito más, un poquito más Más juntos, más juntos Más Os habéis pegado Me cago en la leche Vale, no Has bloqueado todo el golpe Ah, vale Hay un texto ahí abajo Por aquí hay un Armas No, pues está cerrado Entonces Por aquí Leche, está cerrado Entonces Ah, vale Vale Vale, el Armas estaba aquí O sea, abre esto Hola Uf, me la he llevado Dame eso ¿Dónde está la puerta? Ah, vale Ahí Vale, a ver si ahora se ha abierto esto Sí, sí Sí que se ha abierto, ¿no? Míralo Ajá Ven para acá Modo de asedio Modo de asedio Esto lo he visto Y mola bastante Creo A ver si es ¿Es esto? Pero no era de la galding No, era de lo otro Ah, pues Vale Venga, es la hora Es la hora Es la hora de las tortas Es la hora de las tortas Me gusta más Me gusta más la otra mejora ¿Eh? Hasta luego Esta, esta Mejor a mola Vale Munición escasa Ya, ya, ya Ah, está muerto ¿Y aquí qué? ¿Rompo? Calla Uy, bo Fuera Nada Joder mío No, esa más épica Sí Adiós Adiós Uh Eh, fuera Uh, otro ¿En serio? Madre mía Nos arranca la cola Qué bruto, ¿no? Eh, quita Ah, esto ha sido por ir a solo Por matarte a golpes No había motivo personal Tranquilo Vamos a recoger munición Eh, la motosierra No la he usado ¿Qué es esto? Armas, granada De absorción Oye, es absorción No absorción Con D No me acuerdo Cómo se ha cambiado La granada siquiera, ¿eh? Estoy usando las normales De toda la vida Espera, vamos a mirarlo, ¿no? A ver Tanto y teclado Tanto y teclado Para cambiar el ar Para cambiar la granada A ver Eh, vale La quest para cambiar arma Cambiar la modificación No, usa equipo Equipo siguiente F1, F2 Programa Ah, y atacan a este tío Vale Granada fragmentación A ver la granada de absorción Lo que hace Uh, los absorbe Los absorbe Con B Absorción con D Es otra cosa Pero estoy hoyo en la carrera Vale, aquí no hay nada, ¿no? Hay un Funko por ahí Y ahí hay una energía Vamos a ver si podemos Sí, aquí parece que pueda coger algo, ¿no? Ah, es que está cerrado esto ¿Está todo esto cerrado? Por aquí también O a lo mejor es que al coger esa cosa Se abren las puertas No lo sé Voy a entrar aquí a ver qué hay Ah, mierda Me te he transportado Va a saber dónde ¡Hala! Aquí huele a enemigos ¡Ey! Eso es Huele a enemigos Pero no sé dónde están Eh, sí Ahí estás Daño cuadruple Ahora Uh Espera, que te tengo Jeje Llega papá No lo he matado Instantáneamente No se escondáis ¿Me puedo cargar dos Revenan a la vez? ¡Ostras! Lo he conseguido Me he cargado dos Revenan a la vez ¡Holo! Uy, vale Ya Eh, toma Absórbete Ay, no, no Muerto Ah, vale Ahora sí Me he matado con el golpe Eh, voy a saltar Va ¡Eh! Hala, más cosas Pero la de absorción hace daño Absorción con D, no Es con B Hace daño Solamente los tiene juntitos Espero que haga daño A ver, vamos a probarla Yo creo que hace daño Hará daño, ¿no? Se supone La gracia Si no hace daño Si no hace daño Tampoco es que los haya tenido Tampoco es que los haya tenido Tampoco es que haya la ulti de Haria ¿Sabes? Que los haya mantenido Juntos mucho rato ¿Pero dónde están? Es que me... No sé Noto que no hay demonios No hay nunca demonios Ahí está Leche Ya por pereza, eh Ah, mira Toma granada Absórbete Creo que simplemente Los mantiene Los mantiene como Los mantiene como en Como en En estado de Me voy a poner la granada normal Es que los mantiene como en Éxtasis ahí En paralizados Pero no les quita vida ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Hola! ¿No te he matado? Me cago en la leche Habría que haber super épico Ah, vale Escupé leche ¿Dónde estáis? Hola Va sobrado, ¿no? Oh, mira Hola Madre mía Uh, la... Vale Tú sí que eres el gordote Tú sí que eres de los gordotes, eh Vea Están muertos No sé cuántas de estas mierdas Te crees capaz de soportar Pero no muchas Uh Otro Vale Me asal Esa marca Espera que hay mucha gente ¿Es porque me muero? En tu boca En la tuya Ala Worth it A ver ¿Qué es que podemos ver por aquí? Ahí hay un algo Allá abajo Pero no sé si podré bajar Pues está cerrado como todo Vale, aquí no hay nada Esto está cerrado Luego Eh, a ver Que da un poquito un poco zoom Vale, que arriba hay un fanco Eh, por aquí No, por aquí no No me voy a transportar todavía Voy a coger el fanco pop Ahí sea el menos, tío Eh, vale Por ahí Por aquí Momento que coja esto Vale, por aquí he salido Super escopeta Que siempre gusta Eh, vale Y está por aquí Ahí está Debería estar abierto, ¿no? No hay No es que haya mucho más que Míralo, aquí está Dámelo Que mucho menos he encontrado un fanco pop Uy Perdón Culpa Mea culpa Cinco de mejora de armas Es que ya no tengo ninguna que mejorar El lanzacohetes Fijaos el objetivo más rápido Vale Pues vale Me parece bien Eh, ¿dónde ahora? Nada, ahora ya a la A la cosa de esta amarilla, ¿no? Al objetivo Pipip Al máximo Ole Mapa Ah, vale He descargado el mapa Ah, mira Era aquí Vaya Urgería Uh, esto huele a boss También Oh, que puedo Matar a estos tíos Desde aquí No cuenta como disparos a la cabeza Pero si son cabezas Lo raro sería que no contaran Me cago en Toma 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 Mira, ¿qué haces tú, guapo? Toma Eh, ha ido bien Oh, está demasiado cerca Vale Quiero conseguirla ya Aunque no la voy a conseguir Ni coña Pero No sé Cuanto más Yo más lo haga Vale Todavía no ha empezado a venir gente Esto es Solo al aperitivo Eh, hay un Funko Pop ahí ¿Puedo llegar desde aquí? Parece que sí, ¿no? Ah Me he caído No sé cómo llegar ahí Es aquí arriba Por aquí Puede ser Puede ser Que subas Con por donde he subido yo aquí Y desde ahí arriba Hagas algo A ver Voy a intentarlo Porque he visto un Funko Pop Y quiero mis Funko Pop Eje, aquí es Aló Give it to me Es dorado O plateado Ahora lo dirá Es doradito Mira lo que guay Ah, de plata Tío de plata Ese es un tío Ah, esto no es nada Ah, es la puerta Vale, vale, vale Hay que ir por Acá Vale, y esto está cerrado Una escopeta, en serio Esto está cerrado Qué leches ¿Por dónde es? Es que tendrían que aparecer enemigos, ¿no? Pero no sale Nada Cucu Hola Se ha bugueado Y no sale enemigos Qué absurdo, ¿no? ¿Por aquí? Ah, no, si esto no es nada Tendría que haber Hombre, a ver O hay enemigos O me estoy saltando algo Pero Se ve la puerta Y hacia allá Hacia allá Ah, no, pero es que aquí También está cerrado Qué leches O sea, se ve ahí un algo Se ve ahí que se puede bajar y tal Pero en realidad no se puede bajar ¿Me he dejado algo en otro lado? ¿La llave azul? No, la llave debe estar por ahí Es lo normal, ¿no? Esto no se puede Aquí no se puede pasar Aquí no se puede hacer nada Esto está cerrado Por aquí es por donde Se debería poder pasar No, si Con las explosiones No se rompe escenario Uy, pues no lo entiendo Aquí está la puerta azul Para que necesite una calavera azul No la tengo Pero estará por allá Pero es como lleva hasta allá Tendría que haber enemigos Y no los hay Ay, Dios Se ha bugueado Se ha bugueado Y no salen enemigos Bate cuando debería haberlos No jorobes Debería haber enemigos aquí O algo, eh Hombre O hay enemigos O hay una puerta Pero si no hay puerta Voy a volver hacia atrás Pero no No sé que me puedo haber dejado atrás Nada Atrás está todo hecho No entiendo A ver A ver Si cargo del punto de control Que no debe estar muy lejos Voy a cargar del punto Y a ver Que hay Uf, que calor hace, ¿no? Me cago en la leche ¡Qué calor! No puedo poner No puedo poner El ventilador Porque se oirá En el En el micro Y tengo la ventana abierta Pero como tengo la puerta cerrada Pues no corre corriente Y es la típica El típico problema De la existencia De todos los días ¿Calor o mal sonido? Decide Que empiece el juego Se habrá bugueado No lo sé No había demonios No sabía qué hacer A lo mejor tenía que Meterme dentro Sin matarlos A ver Un momento ¿Qué hemos cogido? En teoría los secretos Se guardan siempre, ¿no? Sí, mira Porque el fancom Se ha guardado Vale, ya está Vale Cogemos el mapa Y voy a meterme Voy a meterme de lleno En vez de matarlos a lo lejos Porque a lo mejor Es que no he activado Gente A lo mejor Por haberme Por haberme Metido de lleno No he activado No sé No sé No se me ocurre otra cosa Luego lo he bloqueado Un buen boom A tiempo ¿Por qué? ¿No a quién he matado? Ah, otra vez Los he matado a todos Entonces no es por aquí O algo hay Que no he visto Porque Porque esto está cerrado ¿Me puedo colar por aquí? No creo Es que no No lo entiendo De verdad No sé qué es lo que Ahí se puede llegar Por otro camino Voy a ir para atrás No sé Voy a volver Porque me debo De haber dejado algo O no entiendo yo No aparecen enemigos No hay ningún enemigo Más A ver Había otra Otra ruta Para llegar ahí Que es Esta Hombre A ver Lo digo porque Este juego No suele ser muy Críptico O sea que La respuesta Debe ser muy obvia Lo que pasa Es que no la veo No es hacia abajo Mira Es aquí abajo Eh Aquí es No Es que he vuelto a Ah vale Espera Por aquí Ah ves Pero es que Este estaba cerrado Ves Este no se puede abrir Esto se tiene que abrir Desde otro lado ¿Entonces? ¿Por donde leches es? No No me queda nada ¿No? Ostras No lo entiendo Me falta Me falta la llave azul Pero no la he visto En ningún La llave azul No la he visto En ningún lugar A ver Aquí no hay nada Seguro Tampoco es que Me quede ningún enemigo Es que simplemente No hay nada Que pueda hacer Aquí voy a tener Que mirar una guía Para este juego Que es solo ir De un lado para otro Pegando tiros Sin ningún tipo de puzzle Aquí está el mapa Y he cogido el mapa Supongo que Me lo habrán dado Para algo Me lo habrán dado Para que sepa Lo que tengo que hacer Para que sepa Donde está la llave Pero es que no veo la llave Luego será una chorrada Como una catedral Porque me conozco Y será una chorrada No tengo llave Hace falta el cráneo azul Pero es que no hay cráneo azul Y por aquí delante No hay nada Porque esto está cerrado ¿Algo? No sé ¿Algo que puede hacer Estas calabiritas? No, es que parece Es escenario puro ¿Y por arriba o algo? No sé No sé No estoy Entendiendo nada Es que será una tontería Muy grande Pero no la veo Y no Y quiero pensar Que no es que se haya bugeado El nivel A lo mejor tendrían Que salga enemigos Y entonces Se te abre aquella cosa Me cago en la leche La calavera amarilla Vale Era por aquí arriba Ahora tengo que volver Es que no he visto Ninguna puerta amarilla Vale Wow Que trampa más Wow Que genial ¿no? Uf Una trampa Esos unos genios Demonios Sobre todo porque Me habréis abierto aquí Vale No sé Ha sido bastante aburrido Vale Ha sido bastante raro ¡Eh! Te he visto ¿Cómo abro esto? Ah No puedo Eso es que hay enemigos Bien Solo tengo que matar A 10 más ¡Ajá! Espera que tiene que haber Uno grande No ¡Hola! A ti no te esperaba Tampoco Tampoco Esa Venga Si vas a morir Me habrán abierto aquí ¿Dónde? ¿Dónde me tenían que abrir? Ah Mira Allá abajo No Aquí Es aquí Dónde me tenían que abrir A ver si es que hay demonios aquí Hola Hola En tu boca No No ¡Jújú! ¡Hola! ¡Los los he rebanado el cuello! ¡No! 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 ¿En serio ¿Con la pistola? ¡Hola! ¡No es guapo! Vale Aquí está lo del Argent Que se acaba de abrir Damelo todo Damelo ojo de Sauron Solo me quedaba escudo ¿No? Sí Armadura Al máximo todo Cómo no Y por ahí abajo estará Por ahí abajo se habrá abierto ¿No? Pinky Pinky 2 Mira Ahí abajo se habrá abierto algo Probablemente Ah pues no No se ha abierto Vale Pues nada Entonces no es mi problema Eeeh ¿Por dónde ahora? Ah vale Por aquí Ya está Solo tiene un uso La calavera La calavera roja Serán puto Mira que era obvio Pues no Me la he comido Esta cosa Sube y baja Sí Hasta luego Es lo importante Es lo importante Voy a atravesar un revenant Para matar a este tío Venga Hasta luego ¿Qué quieres? Uff Solo ahí Como si pudieras hacerme algo ¿Sabes? Yo me tanqueo tus golpes Sobrevivido Tú sigues fuerte Hasta luego Hasta luego Sí, sí Ven para acá Ponte a bocajarra ¿Sabes? Ponte a corta distancia A mí Va a ser divertido Uff A ver No Hay otro Pinky por ahí Eh Eso es un terminal de salud Creo Eso te da mucha vida O algo Por si acaso ¿Qué haces? No Ninguna modificación equipada Pues equipate Una Tú, tú, tú ¿Ya? Ah O sigue vivo Ah, no, vale Hola Más gente Tengo alguien detrás Seguro No Muere Uy Ya morirás Ya Claro, fuera Uh Hola Oh ¿Qué ha pasado? Oh Me ha caído La piedra encima Yo que la he estado mirando Todo el rato Pensando Esta cosa Eso le cae a los tontos ¿En serio? ¿Me ha caído la piedra del pedrolo encima? Qué desastre Me ha caído el pedrolo No me lo esperaba Bueno Supongo que empezaré Justo desde aquí Ah Qué calor Llevamos ya casi una hora ¿Sabes? Entre pitos y flautas No puedo saltar la trampa De algún modo Ahora que la conozco No puedo saltarla Ah, no puedes Obviamente no Si no Me ha comido la granada Yo solo ¿Verdad? Ya está Solo la has desconectado Y ya la has matado Gracias Su colaboración Ha sido muy útil Para la causa La subida también ¿Cómo llego hasta allí? A ver Ojo con la piedra Que me la conozco Eh, esta es la cosa Esta Oh, es el Vale, vale, vale Es una carga De la pistola Que tengo encima O vale Tú Ahí En los costados En los costados Que duele Lo ha aplastado la piedra Había otro, ¿no? Eje Ojo con la piedra Ojo con la piedra La piedra me da liga Calla Ahí está Eso quería Uh Kumi Uh Venga Hasta luego Mira, que tú Quieres súper ¿O qué? Con armadura Ahí, todo chulona ¿Me puedo subir aquí? Espera A ver si me das Hay algo aquí ¡Eh! ¡No! Casi ¡Cucu! ¡Hala! ¡Fuera! Esto sería para un secreto ¿Puede ser? O para O era Obligatorio Sería obligatorio ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Eh! Recárgame ¡Me cago en! Está cerrado Este lugar me suena Más piedras Más piedras ¡Dámela! Azul Cuando viste una puerta azul ¡Ah! Vale, leche Sí El cráneo azul Es lo que hemos estado buscando Todo el rato No me digas más Ahora me vas a cerrar la puerta Y va a haber enemigos Oh, vaya Dos pinkies ¡Vaya! He acertado y todo ¿Son invisibles? Ah, no, son negros No, espera Son invisibles No, espera Son negros ¡Son invisibles! No, espera Están mal puestos No, espera ¿Son negros? ¿Qué son? ¿Qué le pasa a esos pinkies? ¡Arriba! ¡Ay! Me la comí ¿Lo tengo detrás? Sí, míralo Son invisibles Por eso pretenden ser Son invisibles Ahora sí que sí Estoy seguro Venga, ¿quién más? Tonto este, ¿no? ¿Qué te calles? ¡Hola! Madre mía, qué fuerte eres ¡Polega! Ahora ¡Eh! ¡Oh! Quería matarlo A ejecución ¡Sí! Muere Vamos a darle a tope a eso Venga, juntaos Juntaos que viene Bueno He dicho juntados Y le he gastado contigo Pero Y contigo Te voy a cortar ¡No! Me queda uno Me cago en Me va a matar Estoy sin vida Así, así Así me da vida Siempre acordaré La misión de matar A los sim Con la bola esta ¡Anda, mira! Si eres tú Yo a ti te Yo a ti te conozco Venga, hombre ¿Dónde vas? Venga, ¿dónde vas? Venga, ilusionado Vas a ver la que te va a caer Venga, pollito No seas tan No seas tan duro Ahora ¡Bien! Hasta luego Vámonos Aquí no hay nada No queda nada No queda nada Vámonos ¡Olé! ¿Dónde estoy? ¡Ah, mira! ¡Eh! Estoy aquí Estoy aquí ¿Te crees que no te he visto? Nadie pudo resistir ante la horda salvo el asesino de la muerte Frente a ella La desesperación se extendió como una plaga Sembró el miedo entre los moradores de las sombras Y los arrastró a abismos más profundos y oscuros Pero de las profundidades surgió el grandioso Un campeón más poderoso que todos los hábitos El titán con su poder y bestialidad incalculables Caminó sobre la llanura Y se enfrentó al asesino de la muerte Y allí se libró una intensa batalla El titán luchó con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte Pero fue vencido Y con su fracaso Fueron derrotadas las hordas sombrías Yo vencí Yo gané a ese titán ¿Qué es esto? El modo Berser, ¿verdad? Vaya ¡Hasta luego! Empieza la banda sonora de Berserk ahora En serio, hay un montón de pequeñitos Estoy dando al click izquierdo muchas veces, ¿eh? ¿Cuál es la misión? Ejecutar imps Por eso te ha andado esto aquí Ojalá que la completes Ejecutar imps, probablemente Yo le estoy dando al botón, ¿eh? Yo no sé si tengo un bicho delante o no Como es automático Oh, se me acaba Berserk Vale, voy a ir con la... Voy a ir con la... Oh, en serio aparecéis ahora, malditos Cuando ya he gastado el Berserk Eh, ahora está muerto Es que ahora vienen los grandes, ¿no? Uy, casi ¡Eh! Eres tú que das todo el asco A mí estos me dan un asco increíble, ¿eh? ¡Que te calles! ¡Que te mueras ya! Es que si te transportan me dan un asco, tío Ah, vale, iba a decir Es un revenant, pero no Eres un cutre de estos ¡Cutre! Estoy a... Estoy... A poca munición de todo, ¿eh? ¡Eh! Este era el mapa Oh, estoy volviendo aquí ¡Boom! Hasta luego Pero, ¿por dónde es? ¿Eh? Por ahí No, por aquí Vale, hay que matarlos a todos Para que se abra eso ¡No! ¡No, no, no! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya está ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, pata chula! ¡Vámonos! Ya está todo conseguido ¡Vámonos! Madre mía, esta puerta ¿Cuánto me ha costado abrirla? ¡Eh! Te viste Volví a Pierce ¿Se acabó el nivel? ¡Sí! Pues hala Mata 20 demonios usando potenciadores ¡Oh! ¡Qué pena! Mata un alma rando Vale, bueno, da igual ¡Hala! Los dejamos justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!